Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Yo les voy a hablar principalmente de los aspectos de complementos nutricionales y ya luego la doctora Odile les comentará otros temas relacionados con la nutrición. Entonces es muy importante complementar la nutrición, los tratamientos anti cáncer con la nutrición. Lógicamente esto no reemplaza lo que es el tratamiento convencional con su médico. Deben consultar antes de iniciar cualquier tratamiento, así sea de complementos, con el terapeuta o médico especialista. Muy bien, entonces antes de suplementar a un paciente, de ver qué complementos nutricionales se deben tomar, es importante ver las intolerancias alimentarias, ya que muchos problemas nutricionales, de deficiencias de minerales, por ejemplo esenciales como el selenio, que es muy importante en el cáncer, se deben a que hay mala absorción a nivel intestinal. Entonces es bueno, ya sea a nivel de sangre o con un terapeuta que maneje terapias de bioresonancia, ver si hay alguna intolerancia o alergia alimentaria, frecuentemente las hay al trigo, a los lácteos, pero es bueno identificar antes eso. Por supuesto dejar de intoxicarse, no logramos nada si seguimos teniendo una dieta tóxica con comida que sea de tipo no, digamos artificial, con muchos pesticidas, en fin. Entonces debemos procurar, involucrar comida viva, idealmente ecológica u orgánica, lo más que podamos, y así lo que vamos incorporando pues va a hacer que el sistema se limpie. Hablaríamos también de mecanismos de drenaje o de limpieza, sabemos que mucho de la causa del cáncer tiene que ver con toxinas que intoxican el intersticio, que es donde las células están, donde nadan, digamos, si se llenan de toxinas pues no hay intercambio de nutrientes, con lo cual es importante el drenaje. Y lo otro, el tema de las emociones, importantísimo en todas las enfermedades, no solamente en el cáncer, aunque no necesariamente tiene que ser la causa, es uno de los factores que hay que tener en cuenta, es también algo que hay que tener en el tratamiento del cáncer. Aquí hay algunos productos que les he colocado que pueden ser interesantes en procesos de cáncer. Lógicamente hay muchos más, se han descrito hasta 400 sustancias que pudieran ser interesantes en el cáncer, pero bueno, aquí les pongo por ejemplo el Biscum Album, que es muy interesante para el tema. ¿Estás compartiendo la pantalla? El aceite, sí, el aceite de lino. ¿Quieres ponerlo para compartir? No, no estás compartiendo. Ah, espérate, vamos a compartir la pantalla, perdón. Un segundito. Vale. Entonces hay muchos suplementos que pueden ser interesantes. Aquí pueden ver varios complementos, como el Biscum Album, también el aceite de lino extra virgen y prensado en frío. Es muy interesante el aceite de lino, ya que tiene omegas 3 y estamos deficientes en nuestra dieta con el omega 3. Está la cúrcuma, que ya hablaremos de ella, la vitamina D, enzimas pancreáticas, la plata coloidal, aunque de uso oral no está permitida, pero bueno, se puede utilizar localmente en la piel. Está el selenio, del cual hablaremos. El trifala, que es de la medicina ayurvédica, muy interesante también, el xilajit, la vitamina B17, la vitamina C, tal vez de las más importantes y de las primeras que se descubrieron como útiles para el cáncer, las grasas omega 3, y luego el reishi, del cual hablaremos más adelante. Hay muchas más, pero aquí les dejo, para que luego la revisen, opciones para complementar el tratamiento de cáncer convencional. El primero que quiero comentar es la vitamina D3. La vitamina D3 es muy importante, antes se pensaba que solamente tenía importancia para los huesos, pero se sabe que modula hasta 2.000 genes. Sirve para la reparación del ADN, ya se reconoce como anticancerígeno, y especialmente es interesante en la época de invierno. Sin embargo, hay gente que en época de verano también tiene deficiencias de vitamina D. La dosis, idealmente se debe mirar en sangre, cuál es la deficiencia que se tiene, pero unas 2.000 unidades puede ser suficiente para suplementar a una persona que no tenga grandes necesidades. Recordar que siempre que se utiliza vitamina D3, hay que agregar vitamina K2, ya que la vitamina K2 ayuda a que se absorba el calcio donde se requiere. Aquí hay algunos, bueno, artículos científicos donde ya se ha podido corroborar el uso de la vitamina D como anticancerígeno. En este, por ejemplo, desde 2007, se ha visto que ayuda a reducir la mortalidad de no solamente del cáncer, sino de muchas otras enfermedades. Es un estudio de un metanálisis, un analizado, un interesante y el otro, es hablar de también el uso que tiene la vitamina D para prevenir otras enfermedades como por ejemplo la diabetes, enfermedades artríticas, en fin, se sabe que por modular tantos genes está involucrado en muchas patologías. Y como se dijo en la charla anterior, el sol es muy importante, debemos tomar luz solar, idealmente mínimo 20 minutos, para no perdernos de esta vitamina. Estos son los requerimientos que se deben tener de esta vitamina. deficiente sería menos de 50 nanogramos mililitro, óptimo para cáncer, ahora le haríamos de 70 a 100 nanogramos mililitro. Entonces, idealmente deberíamos ir a nuestro médico y pedir una analítica para ver cómo está nuestra vitamina D, especialmente si tenemos cáncer. La vitamina C, el premio Nobel Linus Pauling la descubrió, también él descubrió que las células cancerígenas no pueden vivir en un medio rico en oxígeno, ni tampoco en un medio que sea alcalino, por lo tanto es una vitamina esencial en el tratamiento del cáncer, para complementarlo lógicamente. En algunos lugares se utiliza intravenosa a dosis altas, incluso de varios gramos al día, pero también se puede tomar oral, idealmente que sea orgánica, es decir, que sea natural, la acerola es una buena opción, teniendo en cuenta que la vitamina C, después de mil o dos mil miligramos, oral ya no se absorbe muy bien, e incluso puede producir diarrea, entonces tiene esa pequeña precaución. También hay mucha literatura, ahí les dejo dos referencias para que las miren, por ejemplo hay una que ha estudiado lo que le pasa a las mujeres con cáncer de seno y vitamina C, se pudo evidenciar en la European Journal of Cancer del año 2014, que mejora el pronóstico y la sobrevida, y también, bueno, se han hecho varios estudios, sobre todo a nivel intravenoso. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? En sangre se convierte en peróxido de oxígeno, de oxígeno, entonces lo que hace es darle oxígeno a las células cancerígenas, sabemos que el oxígeno es tóxico, y eso es uno de los mecanismos por los cuales funciona. Tenemos el Reishi, este hongo milenario, se sabe que es un inmunoregulador, es decir, ayuda a hacer que el sistema inmune sea más inteligente, en estudios se ha visto que aumenta unas células que son los natural killers, que están encargadas de destruir células cancerígenas, además de mejorar y aumentar los receptores de linfocitos T, y lo que se ha visto es que no, los estudios no han demostrado como único tratamiento para el cáncer, no han demostrado ser tan eficaz, pero sí, acompañado de tratamientos convencionales de quimio, mejora bastante la sobrevida, disminuye los efectos secundarios de la quimio, y para eso pues les dejo esta literatura para que la revisen. El selenio es otro complemento muy interesante, en la naturaleza lo tenemos principalmente en las nueces crudas, es alto en las nueces del Brasil, pero en general en cualquier nuez lo encontramos, para tener dosis terapéuticas, lo que se ha hablado es que dosis de 200 microgramos al día, tienen grandes beneficios para disminuir la incidencia de cáncer, por ejemplo hay un estudio que se hizo en la revista JAMA, en el cual con 250 microgramos de selenio, se reducía el riesgo de cáncer en ese estudio, hasta un 71% de esófago, de próstata hasta un 69% y de colon 64, son valores bastante altos, también en la revista Nutritional and Cancer, demostraron que 200 microgramos bajaba la incidencia de cáncer en un 25%, y así en la literatura de ayuno, por ejemplo en la British Journal of Urology, de el 98, se vio que el suplemento de selenio, disminuía en un 63% los cánceres a nivel de próstata, entonces estamos hablando de que hay literatura que soporta la ayuda de estos complementos para el tratamiento del cáncer. La cúrcuma es otro gran suplemento, es una especie utilizada sobre todo en la medicina ayurvédica en la India, el producto activo es el Turmeric, y lo que hace es que modula también varios genes, hasta 700 genes de señalización celular, es un gran antioxidante, sabemos que parte del problema del cáncer y de muchas enfermedades, tiene que ver con la oxidación, es además un antiinflamatorio, y tiene el inconveniente de la absorción, es decir, no se absorbe tan fácil a nivel digestivo, con lo cual hay que mezclarlo con grasas, o en recetas, como la doctora Odile tiene en su libro, pero también hay complementos que han hecho, por ejemplo la han asociado con piperina, para que se absorba de manera adecuada. En este estudio, por ejemplo, de la British Journal of Pharmacology, se habla de la cúrcuma y sus beneficios en múltiples enfermedades, hay más de 9000 publicaciones a propósito de la cúrcuma. Entonces, bueno, solo para resumir, la nutrición es lo más importante, no solamente los complementos, es decir, la dieta diaria es lo que más debe aportarnos, la nutrición que necesitamos, idealmente se da con una dieta ecológica o orgánica, que tiene más nutrientes y mucho menos toxicidad. Recordar también que en el cáncer el tema de la energía es muy importante, se sabe que cuando el agua del cuerpo está llena de toxinas, no puede fijar el oxígeno en ella, y eso hace que células que tenían un metabolismo que dependía de oxígeno dejen de utilizar el oxígeno para su metabolismo y eso es parte de lo que se sabe, tiene que ver con el cáncer. También hay bacterias que se controlan con el oxígeno, que cuando uno está, estas bacterias están latentes y aparecen de manera activa y se sabe están en la fisiopatología del cáncer y están involucradas también. Entonces, ¿qué debemos hacer? En resumen, pues primero dejar de intoxicarnos, buscar los productos más ecológicos, utensilios, ojalá que no tengan aluminio, en fin, y mirar estrategias para eliminar toxinas. Una de ellas son, por ejemplo, los baños de sal, que se conocen muy bien, básicamente son dos kilos de sal en la tina para ayudar a que a través de la piel se eliminen toxinas, aumentar el consumo de agua, que obviamente debe ser filtrada, no debe ser agua de grifo, y la ayuda de los batidos. Los batidos verdes especialmente es una herramienta esencial en cualquier enfermedad, pero especialmente en el cáncer, básicamente porque aporta clorofila, minerales, magnesio, y además da energía, porque al ser crudos tienen fotones. Vamos a dejar entonces ya para que la doctora Odile nos comente más detalles. Muchas gracias. Bueno, mientras se conecta. Les quería comentar además, las grasas, muy importante el tema de las grasas, evitar grasas fritas, margarinas, aceites refinados, de hecho, se ha hecho una apología a evitar todo tipo de grasas, no es lo mismo una grasa trans, a una grasa, como puede ser un aceite de oliva, un aceite de lino, la grasa es nuestra fuente de energía, debería ser nuestra principal fuente de energía. El azúcar, lógicamente se debe limitar, el azúcar refinada especialmente, y el consumo de frutas, no tampoco pasarnos, tres, cuatro porciones de frutas, idealmente de frutas que tengan fibra, y que nuestra base de la dieta, sea una dieta más de tipo vegetariana, vegetariana, o vegana, por lo menos en una primera fase. En cuanto al consumo de proteína animal, hay controversia con ese tema, en algunos estudios se habla de la necesidad de bajar bastante, sobre todo de carnes rojas, que generan mucha acidez, y preferir carnes blancas, y de pescados pequeños, que tienen menos mercurio. La cantidad de proteína animal, se debe restringir, por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, a 70 gramos de proteína animal, especialmente de carnes blancas. Y bueno, el azúcar es prioritario dejarlo, el azúcar refinado, endulzar con stevia, o directamente aprovechar el sabor natural, de las comidas, al igual que la sal refinada, también debemos evitarla, y si hay que agregar algo de sal, que sea una sal completa, como el Himalaya, por ejemplo. Eso sería básicamente para, esto daría para una charla de un fin de semana, pero vamos a dejar más bien preguntas, y más tiempo para vosotros. Bueno, como se ha comentado ya, durante la charla, en el tratamiento del enfermo oncológico, es importante el enfoque que hagamos de la enfermedad, y hoy en día se habla más, de un enfoque integrativo, del cáncer, combinando el tratamiento médico, médico oficial, quimioterapia, radioterapia, cirugía, hormonoterapia, hormonoterapia, con alimentación saludable, alimentación anti cáncer, intervenciones cuerpo-méntrico, como podría ser el yoga, el tai chi, o el qi kung, el body balance, ejercicio físico, práctica de ejercicio físico moderado, a diario, psicoterapia, para gestionar nuestras emociones, psicoterapia, tanto en igualdad dual, como grupo, y suplementación, fitoterapia, que es lo que he estado comentando con el doctor Antónge. Y por último, terapias naturales que nos pudieran servir, como puede ser la acupuntura, la acupresión, la moxibustión. Ese sería el enfoque ideal, ese es el enfoque que se está haciendo en otros hospitales pioneros del tratamiento del cáncer, y es el que esperamos que se vaya haciendo en nuestro país en los próximos años. Por eso es que hay algunos hospitales privados que tienen esta iniciativa. Y como decía, pues yo voy a centrarme en el tema de la nutrición, la nutrición y el cáncer, y en este caso, la nutrición es una parte muy importante del tratamiento con el cáncer, y debería de ser un tratamiento más. Dentro de las herramientas que posee el médico, tanto oncólogo como el médico de atención primaria. La nutrición es una parte muy importante y por eso necesitamos que tanto médicos como oncólogos como enfermería tuvieran una formación adecuada en este terreno. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de alimentación? El primero, sentirnos mejor. Segundo, mantener un elevado nivel de fuerza y energía, porque es algo muy común con la quimio, que haya fatiga, cansancio asociado al tratamiento. Otro objetivo es mantener el peso. Si hay enfermos con cáncer que cogen mucho peso durante el tratamiento, esto no va a ser nada conveniente y algunos pierden el exceso. Si perdemos un poco de peso no hay problema, pero no deberemos de perderlo en el exceso. También nos va a servir esta alimentación para tolerar mejor los efectos secundarios de la quimio, aumentar la calidad de vida y esto va a hacer pues que nuestra enfermedad tengamos una mejor actitud. Si no estamos vomitando, si no estamos tan cansados, la vamos a afrontar de una mejor manera que si estuviésemos vomitando a causa del tratamiento médico oficial. Otro objetivo es reducir el riesgo de infecciones. Para ello intentamos estimular y regular nuestro sistema inmune para que sea menos vulnerable las infecciones y para que la quimioterapia sea más efectiva. Y el último objetivo y no menos importante para sanar es intentar recuperarnos de los tratamientos mucho más rápido. En los últimos años se está viendo que una alimentación saludable puede incluso aumentar la esperanza de vida de la enferma. Para ello necesitamos proteínas de buena calidad para ayudarnos a reparar tejidos sobre todo después de una cirugía. Esas proteínas de buena calidad las vamos a encontrar en legumbres, frutos secos, huevo y pescado. Esta alimentación la carne la vamos a reducir. Para obtener las proteínas de igual calidad a la de la carne la mezcla legumbres, cereales, integral es ideal, forma proteínas perfectas. Un pocaje de lentejas con un puñadito de arroz hace una combinación perfecta. También vamos a añadir grasas pero grasas saludables procedentes del aceite de oligrigen extra, del aguacate, de las semillas de lino, chía, sésamo, calabaza y girasol y de los frutos secos sobre todo nueces, almendras y avellanas. El aguacate ahora que va a empezar la temporada sería muy interesante introducirlo un aguacate diario sea en forma de la ensalada, lo podemos añadir a los batidos, podemos hacer una mousse y añadirlo con frecuencia a nuestra alimentación. Hidratos de carbono sí, pero igual, hidratos de carbono de buena calidad y absorción lenta. Sí, el cereal integral mejor en grado entero, arroz, quinoa, trigo, saracena y cebada pueden ser cereales a introducir. Sí, el hidrato de carbono en forma de legumbre y fruta, la fruta mejor con piel sobre todo si es ecológica. Lo que sí tenemos que limitar dentro del hidrato de carbono es el pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, azúcar blanquilla, inundantes artificiales y como no, pues pastelería industrial, bollería, galletas, helados, salsa, mermeladas, refúes con azucarados, zumos y batidos industriales. Podemos de vez en cuando preparar alguna pastelería pero casera con harinas integrales y azúcar integral o estebio, xilutón. En esta dieta también es muy importante digerir al menos 25 gramos de fibra al día. La fibra está en las legumbres, en el cereal integral, en la fruta y en los vegetales. Y como no, beber adecuados líquidos, una correcta hidratación, sobre todo si estamos en tratamiento con quimioterapia y estamos vomitando, es muy importante estar bien hidratados para evitar esa deshidratación que nos puede complicar un poco pues la salud. Líquido no solo es agua, también líquido está en las infusiones, sopa, batidos y zumo. No hay que obsesionarse con beber un litro, un litro y medio al día, sino que intentar meter, aparte de beber agua, pues infusiones, sopa, batidos con frecuencia para estar correctamente hidratados. Y bueno, esta alimentación va a ser rica en vitaminas, minerales y fitoquímicos. los tres abundan en el reino medieval, ¿no? Y se está viendo su poder anti cáncer, tanto vitamina D que antes se hablaba, vitamina C, vitamina A, vitamina E, minerales como antes se comentaba, como el selenio y fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias que están en el mundo vegetal, que dan el color, sabor y olor alimento y que además nos ayudan en la prevención y tratamiento del cáncer por su poder antiinflamatorio, antioxidante, regulador del sistema inmune, inductor de la apoptosis y el suicidio de las células tumorales. Aquí en España, en la Universidad de Sevilla está haciendo una investigación muy interesante sobre el color y calidad de los alimentos, podéis ir a la página web y consultarla y ellos están viendo cómo los alimentos con más color contienen más fitoquímicos esos fitoquímicos nos ayudan en prevención del cáncer, en prevención de alféime, enfermedades cardiovasculares. Por eso, a la hora de elegir un alimento vegetal, cuanto más color, más brillante y más vivo sea ese color, mejor el sabor, igual la fruta, la verdura que tiene más sabor, un sabor más intenso, va a tener más fitoquímico. Por eso, el mundo ecológico, los alimentos ecológicos nos van a aportar más, en general, más color, sabor y olor alimento, van a tener más fitoquímicos, más vitaminas, más minerales, menos restos de pesticidas y menos metales pesados. Por eso, siempre que podáis elegir alimento ecológico. Y bueno, ¿cuál sería la base de esta pirámide anti-cáncer? Pues en la base, como decíamos, la mejor bebida es el agua, las infusiones, las grasas saludables en forma de aceite de oliva virgen extra, aceituna, aguacate, frutos secos, semillas, donde van a abundar los vegetales. La idea sería que tomásemos 600 gramos de vegetales y frutas al día, que 300 gramos fueran de hortaliza, 200 gramos de fruta. Muy colorido, muy variado, ¿no? No siempre vamos a tomar lechuga, siempre brócoli, sino que pongamos mucho color. Después vamos a tomar, sí, cereal, sí, pero cereal, como hemos dicho, integral y mejor en forma de grado entero. Especias que no se nos olviden, cúrcuma, jengibre, cayena, chile, clavo, canela, aromáticas como orégano, perejil, albahaca, romero, tomillo. Después, con frecuencia, también deberíamos de por lo menos tres o cinco veces por semana, añadir legumbres, champiñones, algas. Y si no queremos una dieta vegana, sino una dieta unígora, pues podemos añadir pescado sin problema, dos o tres veces por semana, huevos también con frecuencia. Y de vez en cuando, si no queremos prescindir la carne, podemos añadir dos veces por semana carne, pero mejor carne ecológica, pollo y pago. Pero la carne, si podéis, yo la prescindiría, al igual que los lácteos. Y bueno, ideas para qué vamos a comer, Pues ideas para desayuno. El desayuno tradicional sería un café con leche y un croissant de mantequilla mermelada. Lo podemos cambiar por un café con leche de avena y endulzado con este hilo con xilitol o por un té verde con fruta fresca, simplemente. Dentro de esa fruta, pues las más recomendadas son los frutos rojos, la manzana, los plátanos. Si estamos acostumbrados a desayunar un zumo industrial, pues lo podemos cambiar por un zumo hecho en casa, un zumo verde, un batido verde o una limonada. El cereal refinado y azucarado de desayuno, tipo, pues, especial cacho, coco crispy y tal, por un muelde, una granola o una crema de cereales. La tostada de pan blanco con mantequilla, marmelada o margarina o paté, pues por un pan integral de espelta centeno con aceite de oliva virgen extra de tomate y ajo o un paté vegetal o una crema de cacao hecha en casa. Si estamos acostumbrados a tomar un yogur para desayunar aromatizado de azucarado, pues mejor un yogur natural de cabra o un yogur vegetal y le añadimos frutas, semillos, frutos secos. Y ese sería el ideal para el desayuno, para las meriendas, pues frutas frescas, frutos secos sería el ideal. Pero si queremos pues un poco algo diferente, pues podemos hacer nosotros combinarlas con fruta y agar agar, podemos hacer polos con los zumos de la fruta que más nos guste y si de vez en cuando queremos hacer alguna tarta, alguna repostería, como decía, pues siempre mejor harinas integrales, azúcar integral, cambiar la mantequilla y la margarina por aceite de oliva virgen extra, añadir siempre los zumos, o sea, perdón, en los bizcochos con algunas frutas como manzanas, peras, naranjas, o calabazas, zanahorias. Para los almuerzos, pues siempre, sobre todo en verano, empezar por un gazpacho o por una buena ensalada con mucho color, con un aliño hecho a base de aceite de oliva, vinagre, cúrcuma, pimienta, zumo de limón y en invierno, pues una sopa, una crema de verduras puede ser el entrante. Pero aparte de las típicas ensaladas a gazpacho, pues siempre hay opciones para platos crudos como entrante, como puede ser un paté vegetal, puede ser un sushi hecho a base de coliflor y brócoli, un guacamole, hummus, pueden ser entrantes y en vez de pan, pues podemos utilizar dos palitos de pepino, dos palitos de zanahoria. Como un prato principal, pues como decían, el legumbre, las potajas de lentejas, potajas de garbanzos o unos garbanzos con salsa de tomate, un arroz integral con verduras al vapor y una salsa de soja o quinoa con alga y seta. Si tomamos proteína animal, pues un poco de pescado al vapor con verdura al vapor y una vinagreta a base de cítrico y aceite de oliva. Pueden ser opciones para desayunos. Y para los postres, pues hemos dicho de repostería cuanto menos mejor, pero si de vez en cuando queremos fruta, una fruta con chocolate, queremos hacer unos bombones a base de dátiles y frutos secos y cacao o podemos hacer unos crepes de trigo sarraceno con una crema de avellana. Y esto de vez en cuando, pero que veas que hay opciones para postres saludables. Y bueno, una vez diagnosticada la enfermedad, vamos a ver un poco cómo organizarnos el menú. Ya hemos visto las líneas generales y cómo organizarnos los menús. Bueno, pues antes de empezar el tratamiento de quimio, de radio, lo mejor es que aprovisionemos bien nuestra nevina, ¿no? Que todos esos alimentos que a lo mejor no estamos acostumbrados a utilizar, los añadamos en nuestra dispensa y la tengamos preparada por si luego cuando empecemos con la quimioterapia pues no tenemos tiempo o no tenemos ganas para ir a comprar, ¿no? En esa dispensa pues hemos dicho que aparte de vegetales, frutas, que haya legumbres, que haya sostenibles integrales, que hagamos una copia de especies, de aromáticas, de frutos secos, de semillas, copos de avena, un buen aceite de oligar y genetra, aceituna, café o té verde. Y si podemos y tenemos tiempo podemos empezar a ir cocinando platos y ir congelándolos para que los días que durante la quimio pues no tengamos ganas de cocinar, que no podamos pues por el motivo que sea, ya sea por los efectos secundarios o porque simplemente no nos apetece podamos seguir sacando esa comida congelada. También podemos formar una red de apoyo, hablar con amigos y familiares para que nos ayuden a comprar, a cocinar una vez iniciar el tratamiento cuando nosotros no podamos. En este caso los que seáis familiares de enfermos con cáncer sería muy importante que todos comáis lo mismo. El enfermo con cáncer no va, si viene una dieta pues menos sana, ¿no? Y de repente empieza a comer pues más frutas, más verduras y el resto de la familia no le apoya, no le estamos haciendo un favor al enfermo con cáncer. Lo ideal sería que todos los cocinásemos y comiésemos la misma comida, ¿no? Una vez que haya empezado el tratamiento muy importante es alimentarse bien como hablábamos para, bueno, diminuir el respeto secundario y tener más posibilidades de que superemos la enfermedad con éxito, ¿no? Para ello, como decía, se recomiendan 600 gramos de vegetales y de fruta al día en forma de pariado. Que esos vegetales sean frescos y ecológicos si puede ser, que ingiramos abundante grasa saludable, que limitemos los salazones, la carne, lo ahumado y además no friamos los alimentos ni a la parrilla ni a la brasa y que no utilicemos aceites refinados como el de girasol, soja, maíz, palma o colza. Otro consejo es que en vez de hacer 2-3 comidas abundantes, hagamos pequeñas comidas, 6-7 comidas al día, pequeñitas, con esto evitaremos la náusea y nos aseguraremos de que vamos a estar bien nutridos. Y, bueno, para que no nos hinchemos demasiado durante las comidas, el agua, el zumo, mejor antes o después de comer, porque muchas veces se produce una anorexia, una falta de apetite, durante la quimio. Si además metemos el agua o el zumo en mitad de la comida nos vamos a iniciar muy pronto y vamos a comer menos, entonces nos ponemos más rico de la nutrición. Y, bueno, ¿cómo vamos a tratar los efectos secundarios asociados a la enfermedad? Pues, primero, aparte de la alimentación es dejar de fumar y de beber alcohol, ¿no? Practicar ejercicio físico regular también nos va a ayudar a tratar estos efectos secundarios. Intentar tener el mayor bienestar emocional posible, esto no significa que tengamos que estar siempre contentos y felices, ¿no? Tenemos derecho a llorar, a patalear, a espadarnos, porque es una situación que a nadie le agrada, ¿no? Pero sí intentar estar por lo más tranquilo, lo más relajado, pensando que, bueno, que sí que es una enfermedad grave, pero que vamos a intentar afrontar lo mejor que podamos y disfrutando del día a día siempre que nos sea posible. Y después, como decía, pues una pauta de alimentación más específica, de las que os voy a hablar un poco para intentar regular esos efectos secundarios. Por ejemplo, para prevenir la línea asociada a la quimioterapia, pues alimentos ricos en hierro y en vitamina C, que son vegetales de hoja verde, legumbres y germinados. Para la ansiedad y la depresión, la meditación y el yoga son de ideales, ¿no? Pero también dentro de la alimentación los alimentos ricos en omega 3, como las heridas de lino, chía, el pescado, las algas y los vegetales de hoja verde. Si tenemos ya en la boca o la boca dolorida, los enjuagues con agua, aplicar una tiza nos pueden ayudar y también hacer enjuagues con aceite de coco. Para la caída del cabello, bueno, hay un efecto secundario que hay que tener paciencia. Para que luego el pelo salga más bonito podemos aplicar jaleas real frescas y si tenéis la suerte que en nuestro hospital no lo ofrezca, ahora hay unos gorros que producen una hipotermia que garantiza la caída del cabello y es posible que este no se caiga, pero en España en pocos hospitales está disponible. Para el cambio del apetito, esa anorexia que decía, esa falta de apetito, pues se recomienda hacer varias comidas nutritivas que deben cuando comáis un puñadito de frutos secos que os va a nutrir bastante y el ejercicio también ayuda a prevenir la anorexia y ahorro un poco las ganas de comer. Algunos enfermos pueden tener cambios en la orina, para eso nos puede ayudar el zumo de arándano. Para los cambios en la piel y la uña, hidratación, mucha hidratación, el aceite de sésamo, el de coco y alguna crema a base de caléndula la podemos poner y eso nos va a calmar también. Para cambiar el sentido del gusto porque las cosas nos parezcan más dulce, más salada o acartonada, podemos añadir limón, sal o el siro que le haga o de arce. Para los cambios en la sexualidad y la fertilidad, siempre hablarlo mucho con la pareja y bueno, es una fase en la que puede que no nos apetezca tener relaciones, puede aparecer hacer sequedad también vaginal, por eso es muy importante siempre el apoyo de la pareja que nos entienda y que empatice con nuestra situación. Para el cansancio y la fatiga, bueno, aprender a delegar, aprender a decir no tomarnos nuestro tiempo para descansar, tratar de hacer un poco de ejercicio, la acupuntura nos va a ayudar y todos los vegetales, los vegetales especialmente los doja verdes nos van a dar más energía. Si nos consume en forma de batido verde nos van a ayudar a tener más vitalidad. Para el diarrea podemos utilizar el cuzu diluyendo un poco de raíz de cuzu en agua y beber ese líquido. Intentar estar bien hidratados cuando hay diarrea viendo abundante agua e infusiones la manzana asada la zanahoria cocida también nos pueden ayudar. Para el dolor los masajes la acupuntura y el yoga. Para el estreñimiento beber mucho siempre importa estar bien hidratado las semillas de lino las semillas de sésamo el ejercicio y los masajes a nivel abdominal los pueden ayudar en masajes circulares. Si hay hemorragia o sangrado tendríamos que revisar si estamos tomando algún suplemento a base de cúrcuma porque la cúrcuma puede aumentar la hemorragia y el sangrado. Para no hacer los vómitos las infusiones con jengibre y canela nos pueden ayudar así como el témo. Para la neutropenia cuando las defensas están bajas con los batidos verdes y en especial las setas con el maitake el sitake el reishi y las algas. Si tenemos riesgo de neutropenia o estamos neutropenicos la defensa están bajas se recomienda lavar muy bien la fruta y la verdura evitar comer alimentos caducados no comer alimentos enmohecidos para evitar que cojamos una infección. También evitar todo lo que sea las cremas los huevos crudos y la carne cruda. Si aparecen parecidas las estesias o hormigueo esto es difícil de tratar los baños de sal nos pueden ayudar un complemento a base de vitamina B B1 B6 B12 como el hidroxil nos podría ayudar y también hay en algunos hospitales que se están utilizando durante la quimio para evitar que aparezcan esas parecidas una especie de guantes y y botas que frena esa hipoestesia a través de que producen vasoconstricción con frío. Para plaquetopenia también podemos hacer poco la remolacha gruda medida de ensalada los zumos pueden ayudar para los sofocos asociados al tratamiento la semilla de sésamo las crucíferas las algas y la acupuntura pueden funcionar muy bien. Para esos cambios la memoria que muchas veces están asociadas al quimio pues el ejercicio físico intentar dormir 7-8 horas y los alimentos ricos en omega 3 como las semillas de lino sésamo o sea lino chía las algas y el pescado azul. Bueno aquí un puestro para el estreñimiento lo que os comentaba un poco antes infusiones templadas que no sean ni muy frías ni muy calientes tomar la fruta con piel mejor ecológica hacer una infusión de higo seco nos puede dar que tomemos fibra como acelerar integral en legumbres vegetales disfruta movernos los masajes en la barriga también en la reflexología y encima la postura en despecar que también nos puede ayudar como veis ahí la postura recomendada sería encima del váter una postura más fisiológica como eso es difícil poner esa postura lo que podéis hacer es poner un taburete donde apoyar los pies y eso va a hacer que se le ven las piernas y se facilita la defecación para la boca dolorida como antes os comentaba pues podemos utilizar los enjuagas ¿no? de agua a sal pero también en la alimentación podemos omitir la especie de jengibre la vina para desayunar puede ser muy reconfortante para la boca los emusis batidos verdes los zumos los polos que no sean con cítricos y los batidos de fruta nos pueden ayudar añadir también gracias a los saludables como el aceite o la crema de frutos secos también las cremas de verduras nos pueden ayudar para no hacer aguantos lo que he dicho la infusión de jengibre y canela estar bien hidratado no tomar fritos y grasa y no tener el estómago vacío por eso comer con frecuencia para también el sabor lo que he dicho jugar con el zumo de limón la sal marina y el agave en el caso del sabor metálico añadir un poquito de endulzante como sirope de ágave o sirope de arce y un poco de limón nos puede ayudar también las cremas de frutos secos de almendras de nueces si las cosas no saben muy dulces podemos añadir 6 gotas de zumo de limón o de lima y ir aumentando según el sabor si no sabe muy salado añadir un poquito de zumo de limón también nos ayuda cuando la comida no sabe muy amarga añadimos sirope de ágave y cuando la comida tiene un sabor acartonado podemos añadir un poquito de sal marina o un poquito de zumo de limón y bueno he intentado ir rápido para que nos diese tiempo a todo pero más o menos estas son las recomendaciones que os hacía que os decía que os podía ser de utilidad y bueno con esto más o menos hemos hecho un repaso de cuál es esa alimentación para el enfermo oncológico y si queréis pues ahora ya nos paso a las preguntas sí la miel podría tomar la ecológica la mejor miel es la de acacia la miel de acacia tiene carga glucémica más baja pero otra de las crías más saludables sería el silitor o la esteria como hablábamos antes serían mejores opciones que la miel sí hay una opción también cuando hay deseo de consumir dulce es una receta que tiene sirope de arce obviamente que sea ecológico son 5 cucharadas de sirope de arce 2 cucharaditas de bicarbonato se hace una melcocha se calienta luego se enfría eso pues es un dulce aunque va a tener bicarbonato es una especie de caballo de troya y así cuando haya deseos ocasionalmente se puede hacer además de lo otro que ya veis la doctora bueno yo creo que mantener una dieta saludable siempre nos va a ayudar hay personas que se recuperan antes personas que se recuperan después y bueno yo creo que en esto el doctor Ángel nos puede hablar de suplementación pero quizá si no se absorben de forma adecuada se podría suplementar y no y intentar regenerar también esa flora intestinal para que se absorban mejor los nutrientes las vitaminas en este caso pues a lo mejor podría ayudar un probiótico yo creo que el doctor Ángel nos puede hablar más en este caso de la suplementación sí habría que primero como comentaba descartar que hubiera generado algún tipo de intolerancia y debe tener una discontinuidad de la mucosa intestinal entonces sí en suplementación la glutamina es una de las cosas que es útil para equilibrar esa mucosa el aloe vera también es un producto que ayuda a cicatrizar mucho y probablemente al comienzo haya que utilizar la comida por ejemplo los vegetales más cocidos y ya luego ir incorporando lo crudo ya hay los probióticos al comienzo pueden ser no convenientes y una vez ya la mucosa esté cicatrizada se pueden utilizar más adelante entonces yo lo que haría es eso investigar a qué productos se está haciendo intolerancia que se pueden hacer precisamente por la quimio y evitarlos durante unos meses hay muchas pruebas que se pueden hacer ya que cuando hay discontinuidad de la mucosa se absorben proteínas de manera inadecuada y eso genera alergias también entonces habría que mirar eso en el caso de la radiación ionizante lo mejor aparte de esta alimentación que hemos hablado el tema de las algas la alga ayuda mucho a eliminar metales pesados y eliminar esa toxicidad producida por las radiaciones ionizantes en forma de alimentación o en forma de suplementación los baños de salsis yo siempre lo recomiendo si de acuerdo totalmente el gingo biloba por ejemplo es excelente también para mitigar efectos de la radiación la cúrcuma también ha demostrado tener esa propiedad el espino amarillo especialmente con los efectos de la radiación también se ha visto que puede ser útil y los baños de sal por supuesto ayudan no tanto para la radiación pero si para desintoxicar el cuerpo bueno si nos cuesta yo siempre digo que empezar poco a poco ¿cómo empezamos poco a poco? pues quitando yo siempre le recomiendo quitar primero lo que no nos conviene y luego aumentar lo que sí nos conviene es decir ir reduciendo pues el azúcar cambiándola por azúcar integral sino por miel acumulamos y toda la stevia y quitando el pan blanco cambiarlo por pan integral si estamos acostumbrados a comer mucha bollería y pastelería pues intentar hacerla en casa con harina integral con aceite de oliva intentar comer menos carne cambiar la forma de cocinar pues intentar quitar fritura barbacoa empezar a hacer un poco más el alimento estofado hervido al vapor y luego pues una vez que me voy a quitar esos alimentos aumentando la cantidad si quitamos la carne pues bueno vamos a tomar más pescado más huevos y sobre todo vamos a intentar tomar más hortalizas más fruta y claro si nos ha dado la respuesta pues yo siempre digo que poquito a poco ¿no? Sí básicamente la 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 estrategia de agregar cosas por ejemplo los batidos verdes con un poco de fruta para darle un sabor más agradable puede ser una primera estrategia y en la medida en que agregue algo natural va a tener que quitar cosas que no son saludables y poco a poco en la medida en que sienta la energía que da un batido verde recién exprimido que además si tiene fruta pues tiene un sabor agradable poco a poco se va a ir motivando y hay cambios que no requieren esfuerzo la sal refinada por una sal del Himalaya eso no requiere un esfuerzo hay muchas cosas que se pueden hacer el agua una buena calidad un agua filtrada por ejemplo o sea que poco a poco la cúrcuma está contraindicada si estuviera tomando aspirina o algún anticoagulante incluso hay algunos suplementos de cúrcuma que no interaccionan con los anticoagulantes yo tendría que tratar antes la hemorroide y el problema probablemente no es la cúrcuma sino la hemorroide ¿no? bueno las patatas cuanto menos mejor hay que eliminarlas pero si cuanto menos mejor mejor tomarla hervida y con la propia piel para eso por ejemplo mejor ecológica porque no hay que tomarla ni frita ni en forma de bolsita entonces si tomamos una o dos veces por semana patata no pasa nada pero siempre compensar con alimentos con baja carga glucémica es decir si voy a tomar patata cocida pues una buena ensalada puede ser una forma de consumirla no solamente patata para cenar patata con aceite sino que pues le añadamos alimentos con baja carga glucémica como pueden ser los vegetales bueno a día de hoy no podemos yo creo que no podemos hacer esa afirmación porque no tenemos estudios que que no avalen esto ¿no? es muy difícil plantear estudios para analizar cuál es el efecto concreto que tiene la alimentación en el cáncer porque es poco ético y es difícil de plantearlo sabemos que tiene efectos beneficiosos y si que bueno tenemos algún estudio así pequeños estudios que nos hablan sobre todo en el cáncer de próstata se ha visto que la alimentación puede ayudar a analizar la enfermedad pero nunca podemos afirmar que el cáncer se va a curar con una alimentación en el momento de día de hoy no hay ningún estudio que nos hable pero es un complemento ideal si ahí estoy totalmente de acuerdo no se podría afirmar eso exacto porque sería difícil diseñar un estudio que excluya la quimio para ver si funciona no sería épico desde luego hay gente que utiliza herramientas únicamente terapéuticas bajo su riesgo a nivel nutricional y pues son experiencias anecdóticas pero no se podría recomendar a nivel digamos oficial algo bueno yo creo que carne roja embutido procesados de carne y luego alimentos procesados con azúcar de aceite refinado con aceite de girasol de palma eso deberíamos de eliminarlo ¿no? porque aquí industrial como antes hablábamos siempre todo lo procesado hay que dar paso al fresco al cocinado en casa ¿no? si en dos palabras buscar lo crudo orgánico lo más que se pueda y si no pues por lo menos aunque sea un porcentaje alto de la dieta lograr cada vez lograr más lo crudo en nuestra dieta porque lo crudo tiene pues fotones tiene energía tiene más más nutrición ¿no? Bueno, yo el pollo si la carne en general la eliminaría y sobre todo si no es psicológica yo estoy de acuerdo en lo que hace que hay gente siempre encima dos veces por semana porque hay gente que no es capaz de eliminarla el llama de los huevos parece que no es problemático de hecho no hay estudios que diga que si puede aumentar el riesgo ni que lo disminuye los huevos que pueden utilizar el beneficio la carne si la eliminamos con mejor ¿no? que sea el ideal Sí, coincido en eso también y el huevo que es un producto que tanto se ha hegemonizado siendo un excelente sobre todo para los huevos criados de manera ética gallinas que sean criadas de manera ética son productos que tienen son una nutrición casi perfecta entonces el huevo excelente la carne roja bueno si es posible evitarla y las carnes blancas y pescado pues tampoco pasarnos como hablábamos ojalá que fuera eso si pesa 100 70 kilos pues 70 no sé si entendí a ver el factor emocional no solamente el cáncer está involucrado en casi todas las enfermedades hay un estudio en Stanford que evidenció que hasta un 95% de componente emocional está acompaña a las enfermedades no quiere decir que sea causante únicamente por supuesto ahora abordar una enfermedad como el cáncer solamente desde el punto de vista emocional y ver sus resultados pues yo personalmente no conozco estudios serios no sería nuevamente el tema éticos de hacer un estudio de ese tipo sería muy difícil pero por supuesto hoy se sabe que las conexiones neuroinmunoendocrinas condicionan pues la salud entonces si emocionalmente no estás bien pues tu sistema inmune va a estar mal y eso va a afectar también el cáncer la terapia de la alimentación es una terapia que complementa al tratamiento convencional si hay otras herramientas que se han utilizado por ejemplo la hipertermia es algo que se está utilizando para acompañar también la quimio pero los tratamientos convencionales son básicamente la quimio la radio y la cirugía esos son los los tres abordajes a nivel convencional si quería comentar algo también si en el tema de tiroides ahí parece un componente de tipo hormonal porque es más frecuente en mujeres aunque también se presenta en hombres y a nivel nutricional si es verdad que hay productos que pueden producir alteración de tiroides como el exceso de brócoli la soja por ejemplo que ha estado tanto en boga pues ya se está cuestionando en algunos lugares la leche de soja por ejemplo de manera rutinaria en fin entonces si es un tema muy importante también tiene que ver con otros minerales si no tenemos selenio no tenemos magnesio no tenemos vitamina D pues la tiroides no funciona bien entonces como todo pues hay que hacer un tratamiento de tipo holístico y a nivel emocional aunque no se podría decir que es causante pero si a saber que la glándula la tiroides tiene que ver con la energía a nivel psicosomático si tenemos la inquietud de que no llegamos de que nos falta digamos abordar todo lo que queremos hacer podría en algunos estudios afectar también la tiroides sí en este hay mucha controversia pero puede soja durante el tratamiento de tamoxiceno o taxano se recomienda no tomarlo pero fuera de eso las semillas de lino se podrían tomar incluso hay estudios que nos hablan de que las mujeres con cáncer de mama que toman semillas de lino tienen más supervivencia y menos metástasis que las que no las consumen entonces salvo soja el resto de alimentos podríamos podríamos consumirlos siempre en cantidades moderadas no en forma de suplementación los fitoestrógenos como suplementación no se recomiendan pero sí como alimentación en cantidades normales sí básicamente la soja sería el que yo evitaría y si se hace una dieta variada no vamos a tener problemas con los fitoestrógenos que si obviamente si consumimos un solo producto en mucha cantidad sí puede afectar bueno no pero no no es mucha gente que se ha mejor la quimioterapia el bicarbonato alcaliniza se ha visto en estudios con ratas que al tado ese bicarbonato puede ser de utilidad pero no es un tratamiento más que mucha gente puede abandonar la quimio pensando que tomando agua con bicarbonato se va a sanar no hay no hay panaceas eso hay que decirlo pero por supuesto la vitamina C que tiene el limón y el bicarbonato al alcalinizar pues es una excelente opción pero a veces te encuentras en internet panaceas tómese esto y ya no haga nada más no cambie ningún hábito no haga ningún tratamiento no eso creo que no se acuda no está de acuerdo a la verdad al principio creo que no hay ninguna interacción no sé si me puede confirmar el doctor Enrique pero creo que no hay interacción no a las dosis terapéuticas no hay ningún problema no es de los que hay que tener en cuenta con los anticoagulantes de manera especial por ejemplo la vitamina K2 si es muy importante evitarlo el gingo biloba hay que evitarlo la vitamina C a dosis altas también podría aumentar la digamos alterar la coagulación la cúrcuma a dosis altas pero no el reishi no es de los que yo tengo en mente también para evitar bueno que el cáncer es una enfermedad que si se hace un abordaje multidisciplinario teniendo en cuenta las emociones la medicina convencional por supuesto la nutrición los resultados son mucho mejores entonces yo los invito a que a que investiguen también hay mucha literatura científica que avala lo que hemos dicho pero no se no se promueve digamos de manera frecuente entonces es la intención de estos seminarios muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.